Let me go Por favor déjame solo Let me go my way Y tú también sigue el tuyo I don't know love you more I want you to be solo 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 Let me go my way Y tú también sigue el tuyo I don't know love you more I want you to be solo 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 Mami, hace tiempo que ya te olvidé Tal vez dolió pero yo te superé Ahora me dice que tú quieres volver Lo siento mami pero no se va a poder Se te cayó la macara y tu mundo es fantasía Tú que pensabas que por ti me moría Cuántas veces juraste que me querías Pero yo sabía que era pura hipocresía Salí de ti y me libré de la agonía Tu orgullo pensabas que yo volvía Tú que pensaste que era yo el que rogaría Mira como gira el mundo y quién lo diría Que ya no tengo tiempo pa' ti Hace mucho tiempo que no estoy en ti La verdad ni me acordaba de ti por mí Por donde viniste te puede ir Date la vuelta y sigue tu camino Como el tóxico ya no lo quiero en mi destino Más pa'lante vive gente y mejor el vecino Así que hazte de cuenta que nunca nos conocimos Contigo no quiero hablar No quiero volver a verte jamás No sé por qué tú a mí me llamas Si por ti yo siento odio na' más Contigo no quiero hablar No quiero volver a verte jamás Ya no sé por qué tú a mí me llamas Ya no sé por qué tú a mí me llamas Si por ti yo siento odio na' más Let me go my way Y tú también sigue tuyo I do no love you more I want to be solo 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 Mejor me quedo pa' tenerte a ti Yo solamente fui tú la perdida de tiempo para mí No sé cómo diablo yo pude confiar en ti Amiga Que tú eres medio afogosa Mediciando a tu familia Mediciando a tu familia Pero yo no me quedé así Yo me vengo con tus amigas Cuando tú ibas pa'l trabajo Yo me clavaba a María Hasta que me llamó Cristina Amigo my way Y tú también sigue tuyo I do no love you more I want to be solo 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 Amigo my way Y tú también sigue tuyo I do no love you more I want to be solo 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 Que hablar Ey, bar in la Let me go